Si eres nuevo en el canal, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video. ¡Córrela! Saludos gente, ¿cómo estás? Yo soy Locos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos con Tomb Raider Reboot 2013. Estamos siguiendo la campaña donde nos quedamos. Te voy a decir que tuve muchos problemas con este juego. No quería jalar, tuve que formatear muchas veces el Windows hasta que ahorita ya jaló, ¿no? Ya jaló y pues bueno, quédale. Así que podemos subir por aquí, mi buen Lara. Antes de eso, deja ajustar las opciones. Porque hay un montón de desmadre que hay que arreglar aquí. Una de ellas es el audio, no lo veo el audio. Seguimos con la dificultad más difícil. Que les digo que este juego no se me hace tan difícil. Va a ser que no se ve, no hay más. Así que pues, bueno, atrasé la salida de los otros videos de este juego. Porque había muchos problemas de eso, ¿no? Creo que ya sé cómo bajarlo. Listo. Pues vamos así continuando con la campaña, como les digo. Los quedamos de que, pues bueno, de lo que me acuerdo es que acabamos con los lobos. Bueno, no con todos, pero con el jefe para recuperar la mochila, el mediquitito y todo para recuperar. Ayudaste con Pilla, que se me dio el nombre. Y ahorita pues hay que seguir avanzando, ¿no? Tratar de encontrar a la buena amiga de Lara. Que se me olvidó, ¿cómo se llama? No, pues qué guay, loco. Ya te lo pasaste un chingo de veces, no te acuerdas los nombres. Pues no, nunca le pongo la atención, fíjate. Debería de poner más atención lo que hago y que escucho y todo. Para ponerme todo eso. Bueno, aquí dice que hay que asaltar. A huevo, lo hicimos bien. El juego está totalmente en ultra, a 2K. Todo lo que da. Y pues, como digo, se ve increíble. Se ve muy, se ve muy bien. Demasiado, mejor que el 360. Obviamente el cambio es muy, es muy brutal. Pues la historia del juego está bastante buena. No, mejor del mundo, pero es muy buena historia. Lo que es el reinicio de este juego, pues también es increíble. Realmente lo vale mucho la pena jugar este juego. Lo vale, lo vale, lo vale. ¡Ay, agárrate! Andamos cayéndonos. Las físicas y todo está bastante bien. Y pues tengo ganas de jugar el 2. Pero bueno, vamos a ver qué pedo aquí. ¿A quién debo de matar primero? Imagino que debería de matar a estos dos. Maté a uno. El otro vato no se da cuenta. ¡A la verga! Me equivoqué, me equivoqué. Ahí está. ¿Hay otro más aquí? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Toma, perra! En medio, ojo. No, pues sí me vienen en la madre yéndolo. Pues un pollito. Vamos a subir por aquí. Vamos a ver qué hay por acá. No hay nada. Hay mucha física aquí. Está chido. Ok, vamos a saltar por acá. Bueno, pues así parece que no hay nada. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. La verdad, la verdad, compadre, es que todos le están lavando el cerebro. Todos son bien perros, pero la verdad es que Nelson. Ok, vamos a ver si podemos ir por aquí. Y pues estamos viendo, ¿no? Si podemos jugar el 2. Esperamos jugar el 2 un día. Estos son este mini cositas que hay que hacer, como prender antorchos ahí. Ok. Y de vuelta no vamos a recortar nada. Vamos a seguir pasando por esto. El cuello me lo pasé 3 veces en 100%. Otra no voy a buscar cosas, no lo vale. Porque se perde mucho tiempo en eso, ¿no? Esto ya es como de, ah, me acabó el fuego. Y ya. ¡Ay, la madre! Agárrate, Lara. Uf. Uy, sí está. Estuvo cabrón. Lara, ¿me recibes? ¿Quién es? ¡Reyes! ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Ok. No mames, que sí me vieron. Ah, shit. Ándale, cabrón. Ahí me la rifé. Se me hizo un like este video por ese buen headshot. Tampoco no. Bueno, ya estando aquí. Vamos a prender fuego. Ah, cabrón. Hay que dejar apretado. Bueno, el fuego sigue viviéndose como a 5 FPS. Pero bueno. Es todo lo que puede haber de animación. A la madre, ¿qué pasó aquí? ¿Tú crees? Hay un pinche ratón ahí, mujer. Acá te va a bañar con el frillazo que haces. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Es mi hija. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... Vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido al padre. Este padre, madre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! Qué loco. ¡Oh, pirro! ¿Podemos hacer la secuencia digital? ¿Andaba con el muchachona? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza. Y háblele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 Ok. Eh... ¿Va a volver? Voy a por él. Esa parte no la recuerdo que ya la había antes. Obvio, no. Ya me la pasé un chingo de veces. No, especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. Eh... No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Es lo que el público quiere. ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman. Relleno 15, toma 4. Relleno 15. Nah, hambre. Ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso quería siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Eso es esta jaudía. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Lo superaremos. Vale a madre ahí, ¿no? Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Así es, Lara. Vamos a ver qué va a mejorar. Contas de habilidad. Casa. A ver. Casa no. Supervivencia. Lucha. Aguantamos el dolor. No sé para impulsar seguidores. Ok. Ahí está. Son más powers. Vamos a ver qué podemos mejorar. Yo creo que el arco hay que mejorar al 100%. Y ya. 3 de 10 de Lara, creo. Bueno, aquí vamos a ver qué podemos hacer. Tira ya. Sencillo. Calladito. Los veo más bonitos. Está chido. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Vamos a agarrar esas cosas. La verdad no me acuerdo para qué es, pero bueno. Aparta esa arma ahora mismo. Me sorprende que funcione después de tantos años. Alguien está bien. ¿Cómo? La verdad somos re buenos. O sea, no estuviera orgulloso de nosotros. Quien falta. Vamos a todos, ¿no? ¿Quién falta? Creo que chingamos a todos, ¿no? No hay nada. Ok, vamos bien. A la perra de rompí el cuello. No mames. Ah, no mames. Ay, lo lolo, se oculta el Lara, güey. Está bien, verga. Dale, güey. Espero que no explote el güey. Que si no, valió madre. Ok, perfecto. Vamos bien. Coreano, ¿no? Allá, que nos escuchan. ¿Estás bien? Sí. Y tú a lo tuyo. ¿Cuántos años? Para bien o para mal, ahora sigo al padre, Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama a su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Ok. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí, será gracias a él. Gracias a él, ¿eh? ¿Sería que ese güey los trajo? O sea, que el rato lo ganó hoy. Ok. Vamos a ver por acá. ¡A la verga! ¿Cómo salieron volando esos güeyes? ¡Chíngale! ¡Muévete, perro! Aquí no hay nada. Sí, sí, sí. Y ya es todo lo que hay. ¡Chales! Esa me hace aquí quemarlas, pero otra pues... No me vale la pena quemarlas. Ay, güey. ¿Cómo falleció? Ay, güey. En el cuello. Che, vato loco, güey. Me quería chingar. A ver... ¿Qué sale por aquí? Esta parte está chida, ¿eh? ¿Hay que meterlo por allá? Creo que... Algo tenía que haber hecho antes. A ver... Ah, ok. Hay que romper a esta güey. Ah, qué perro. ¿Vas a ver cómo muero? ¿O cómo mueres tú, caprón? Sí, vale. Verga, se ven. Ah, no más. Pobre güey. Quedó hecho mierda el jovenazo. Qué buen arma, ¿eh? ¿Qué traen, qué traen, qué traen? Mis poids ya comenzaron a hacer ruina. No. Copyright. Copyright por los poids, güey. Ok, informe de no sé qué. Pantalones cuadrados. Vamos a ver... Y... Una trampa, no mames. ¡A la verga! Ok. Ponle cabrón en la cabeza. Uf. Están cabrones, ¿eh? Tengo para una mejora. Perfecto. Ajá. Una joyita que... Pues no me cierra de nada. Vamos para arriba a ver quién encontramos. Unas cositas por acá. Un campamentos. Adentro de este pedo. Vamos a ver qué pueden mejorar. Yo creo que la pistola como tal. Listo. Lo que pasa es que aquí Lara no cuenta nada. Y ir avanzando. Ok. Vamos bien. Listo. Ay, las hojitas. Todo ese pedo. No, ma. Bueno, pues... Está muerto ese lado, ¿no? Ya, lo de qué frío se va a hacer ahí. Alex. ¿Me recibes? Sí. La consola está rota. Pues... A menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale. Eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, pies arriba. Sácate a bañar. Tienes que subir esta torre. A escalar otra vez. Genial. Entonces, aquí escalas arriba. Ajá. Y aquí no hay nada más. Hay libro. Señor vato. Perfecto. Ah, su madera está bien caliente. Espero que luego funcione la torre. ¡Vamos! 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 Ahí está, salimos. Las tuberías calientes. Y aquí está ahí arriba. La burra. ¿Nieve? Como que necesitamos algo, ¿no? Esto no es normal. Pues bueno gente, aquí vamos a dejar el episodio. Espero que les esté gustando Tomb Raider resubido. Obviamente no resubido como tal de lo viejo que había grabado, sino es todo un nuevo material. Y pues el otro ya queda totalmente fuera del canal, ¿no? De Tomb Raider 360. Así que yo soy loco y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!